Se agrava el estado de Chiquito de la Calzada. El cómico, que hasta ahora se mantenía estable en la UCI, ha empeorado en las últimas horas. El estado de salud del cómico de 85 años, que se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Regional de Málaga, ha empeorado en las últimas horas. Chiquito de la Calzada ingresó en el hospital hace dos semanas después de padecer una angina de pecho y el pasado viernes fue sometido a un cateterismo cardíaco. Tras la intervención, su salud empeoró a consecuencia de una infección que le ha sido tratada en los últimos días, y a pesar de la gravedad de su estado, la situación se acabó estabilizando y el humorista registró una ligera mejoría que ha durado hasta hoy. Ahora, fuentes del hospital han informado a los medios de que su estado ha empeorado y que está muy grave, según han confirmado esta tarde en Sálvame.